Varios testimonios sirvieron a la Fiscalía para vincular a los tapasco-políticos caldenses, padre e hijo, al caso por el asesinato del subdirector de La Patria, Orlando Sierra. Ignacio Gómez. María Cristina, lo sorprendente no es que la justicia los haya llamado, sino que hubiera tardado ocho años en hacerlo, porque los testimonios se conocieron poco tiempo después del asesinato del periodista. Aunque desde antes del entierro del subdirector del periódico La Patria, sus allegados hablaban de los altercados que él había tenido con el excongresista Dixon Ferney Tapasco y su hijo, Francisco Ferney Tapasco, solo ocho años después del crimen, la Fiscalía los llamó a rendir indagatoria. Hace ocho años, en marzo de 2002, uno de sus amigos cercanos recordó un encuentro violento entre Tapasco e hijo y Orlando Sierra, en un establecimiento cercano al diario. Orlando, según este me contara, se levantó de una mesa en la que este departía con otras personas. Ferney Tapasco le quitó las gafas, se las pisó y se las quebró. Él, Sierra, recogió las gafas destruidas y palabras más, palabras menos, le dijo, usted me puede matar, pero las gafas me las tiene que pagar. Sierra había seguido la carrera política tanto del padre, quien en febrero de este año fue condenado por parapolítica, como del hijo, quien perdió su investidura como diputado, luego de que Sierra hiciera pública su intervención en la venta de libretas militares y su intermediación a favor de un condenado por homicidio. Pero el testimonio más contundente es el de Néstor Iván Arboleda Franco, quien hace seis años le confesó a la Fiscalía que el día anterior a la muerte del periodista, él estuvo en una reunión con Tapasco, en una cafetería de la Plaza de Mercado, con los encargados de asesinarlo. Son en total más de diez testimonios incriminantes para los Tapasco, cinco de ellos provenientes de delincuentes que confesaron, pero ninguna prueba fue recogida después de 2004 y solo seis años después motivan el llamamiento a indagatoria de los dirigentes liberales del departamento de Caldas.